¿Cuál es el papel de Recursos Humanos en la transformación? Recursos Humanos tiene dos roles dentro del viaje de la transformación en las organizaciones. El primero es liderar la construcción y adquisición de competencias para el futuro, para garantizar nuevos entornos del trabajo, estilos de liderazgo y culturas que fomenten la innovación y la apertura al cambio. El segundo es digitalizar la función de Recursos Humanos para proporcionar mejor información utilizando tecnología que ayuda al negocio en la toma de decisiones y finalmente para ser dueños de la experiencia de cada colaborador.